Me han hablado de un piso en Sardagnola y me voy para allá a echarle un vistazo. ¿Te vienes? Te invito a conocer un piso semi nuevo en Sardagnola del Vallés, muy luminoso y con unas espectaculares vistas despejadas. El piso tiene unos 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños completos, plaza de parking y trastero. A ver si adivinas a cuánto se vende. Al final del vídeo te diré cuál es su precio. ¡Suscríbete al canal! El precio de este piso es de 259.000 euros. ¿Lo habías adivinado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!